With you in the middle Estoy buzó pa' salir con él Era pequeña niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada día el pibe al pati ya se cuela Rafa Luchi vestida de lente cuela Nos vemos y no comemos sin cautela Me dejaste como latina un poco, eh? Vecina, lo ha dicho vecina Me creíste que me heriste y me volviste más dura Y las piñas ya no lloran, hoy las piñas facturan ¡Tiene! Medio latino de repente. ¡Vamos! ¡Canta bien! ¡Suscríbete!